Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Pro Ser Chileno. El día de hoy les traigo una excelente noticia que se da dentro del contexto de la cooperación antártica que se da entre las naciones. En este caso trata sobre la evacuación aeromédica que se habría realizado el viernes 13 de mayo recién pasado cuando un helicóptero VL-412 de la Fuerza Aérea de Chile traslada a un militar argentino desde la base aérea Carlini hasta la base antártica Presidente Frey. Según el reportaje de la FACH podemos mencionar que cerca de las 9.30 horas hora local del viernes 13 de mayo un helicóptero VL-412 de la FACH efectuó la evacuación aeromédica de un suboficial mayor del ejército argentino desde la base aérea Carlini hasta la base antártica Presidente Frey. La tripulación del helicóptero VL-412 de la Fuerza Aérea de Chile efectuó el traslado del paciente desde dicha base argentina al aeródromo Teniente Rodolfo March siendo atendido en la instalación sanitaria de la FACH por personal de salud de ambas instituciones. El paciente y el equipo médico argentino fueron trasladados por un avión C-130 de dotación de la Fuerza Aérea Argentina desde el aeródromo Teniente March a la localidad argentina de Río Gallegos. La Fuerza Aérea de Chile con medios humanos y aéreos asentados en el territorio antártico se encuentra siempre disponible durante todo el año para apoyar a las dotaciones de las bases antárticas de otros países. Bueno amigos hasta acá con esta noticia espero que les haya gustado esta muestra de la cooperación que se da entre las naciones dentro de las siempre difíciles operaciones antárticas. Aprovecho de recordarles que se suscriban al canal, que le den like a este vídeo y que activen la campana de notificaciones para que se enteren de todas las novedades de nuestra comunidad. Además les recuerdo que tenemos un Instagram. Esto es todo de mi parte y como siempre amigos nos despedimos con un cambio y fuera.